Bueno, claramente está mandando a nuestros exportadores a Brasil y a nuestros exportadores a China a triangular vía Panamá o vía Paraísos Fiscales, que es lo mismo que plantea con el Banco Central. Una guarida fiscal, la Argentina transformada en una guarida fiscal. Dile. Mirá, guarida fiscal. ¿De qué hablas? ¿De cómo ustedes, los políticos, le roban a los argentinos de bien y por eso tienen que salir del sistema? No sé por quién lo dirá, Javier. No es mi familia la que tiene departamentos, propiedades y cuentas en Estados Unidos, es la tuya. En todo caso, lo que tenés que hacer es hablar con propiedad. Y como sos funcionario público, si tenés una denuncia que hacer, el lunes te acompaño a tribunales y la hacemos juntos. Te pediría que lo que te pasan los datos te los pasen bien porque te pasaron la información falsa. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, es una pasantía, para eso no hubo que hacer... ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver? O sea, yo me dediqué a otras cosas. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, por qué no te la renovaron. Digo, digamos, era un estudiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la hubieras pasado. Porque entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo. Porque en realidad, en algún momento, te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos, que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que, digamos, la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. Digamos, no como vos, que seguís, digamos, fracasando siempre de la misma manera. No se trata de ir al abrazo de la misma manera. Gracias por ver el video.